Música Hermano de Nilsson, bienvenido siervo, algunos saludos para los televidentes de Franklin, muy bien, invitarlos también en breve la actividad, gracias, se escucha bien ahí, creo que sí, sí, va muy bien. Muy buenos días amigos y hermanos de Cristo Jesús, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, pues gracias al Todopoderoso nos regala un día más, hoy es un día que el Señor nos tiene hasta este lugar, gracias al Todopoderoso, seguramente ustedes también están bendecidos en casita, en su trabajo, donde quiera que nos están visualizando en esta hora de la mañana, pues la cordial invitación para cada uno de ustedes, esperamos que sean parte de este evento matrimonial de nuestro gran amigo y hermano de Cristo, Juan Gabriel y hermana Noemí, pues hoy vamos a estar, vamos a ser testigos de la celebración del matrimonio de nuestro hermano Juan Gabriel, pues, y esperamos que ustedes se conectan en horas de la tarde, no más dando inicio a través de Franklin Producciones, pues bienvenidos, Dios les bendiga, para mí es una bendición poder saludarles, hasta pronto, gracias hermano. Una buena mañana para cada uno de ustedes, apreciables hermanos y amigos, a los que nos están visualizando ya a través de Franklin TV, estamos acá en este lugar, desde la iglesia evangélica Príncipe de Paz, de este veo lugar de la hacienda Cunén, donde está congregado a nuestro hermano siervo de Dios, el mariachi, a nuestro amigo Juan Gabriel, que hoy en la tarde va a realizarse esta actividad acá en este lugar, el motivo de la gran boda de nuestro amigo, así que es una bendición, verdad, para cada uno de ustedes, les invitamos que nos pueden visualizar, visualizar en la hora de la tarde, a partir de una de la tarde, la gran boda de nuestro buen amigo, el mariachi Juan Gabriel, que acá presente, ya a los hermanos, amigos e invitados en este lugar, ya en este preciosa hora de la mañana, así que les invitamos a partir de una de la tarde, mis hermanos y amigos, que nos visualizan a través de Franklin TV, que hoy es el día de la boda de nuestro buen amigo, el mariachi Juan Gabriel, el ungido del pastor, así que ya por acá estamos viendo a algunos hermanos y amigos, como no también a todos los familiares, ya están presentes en este lugar, ya entre breves instantes, nosotros nos trasladamos ya para disfrutar un delicioso almuerzo también, así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, gracias por sus comentarios, acá estamos viendo algunos comentarios, muchas gracias, queridos hermanos y amigos, desde Uspantán, nos está visualizando a nuestro hermano, bueno, a nuestro hermano por acá, Nelson, nos está visualizando desde Uspantán, así que Dios le bendiga, también a nuestro hermano Juan Chih, dice por acá, que Dios le bendiga, nos está visualizando en esta hora de la mañana, saludos cordiales para Mari, y Dios te bendiga en esta maravillosa hora de la mañana, que Dios les bendiga a partir de una de la tarde, la gran boda de este nuevo lugar, que Dios le bendiga a mis hermanos y amigos, gracias por estar siempre conectados a través de Franklin TV, estamos llevando nuestras transmisiones con todos a ustedes, saludos cordiales para todos nuestros televidentes, especialmente a los amigos que nos están visualizando en los Estados Unidos, también por acá, nuestro hermano Maldonado, Juliana Maldonado, aquí viendo en Cecilia, muchas gracias, desde Cecilia Junen, nos está visualizando a nuestro hermano, María Oshlach, saludos, también por acá, bueno, por acá más comentarios, bueno, que Dios le bendiga a mis hermanos y amigos, desde Nueva York, nos está visualizando a nuestro hermano Mateo Velázquez, Dios te bendiga hermano Mateo, les invitamos a partir de una de la tarde, la gran boda de nuestro buen amigo, el mariachi, bueno, tal vez han escuchado eso, o usted han, ha llegado a nuestro buen amigo, el mariachi, Juan Gabriel, el ungido y el pastor, han llegado en sus eventos, en sus actividades, bueno, tenemos la oportunidad, tenemos la oportunidad hoy de estar realizando su boda, así que somos parte de la celebración de su gran boda, a nuestro buen amigo, y les invitamos también, que nos pueden visualizar, a partir de 1 de la tarde en adelante, nuevamente, estamos con ustedes en este lugar, así que Dios le bendiga, a María Fernan, Fernan de Lina, dice por acá, y Zepu, bendiciones, muchas gracias, hermana Mari, Dios te bendiga, también a Mario Oshlag, que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, Mario Oshlag, también Mari Bernal, Belina, Dios les bendiga grandemente, por acá también, a Maldonado, Juanita, Mario Oshlag, bueno, por acá también, Rubén Díaz, muchas gracias, hermano Rubén Díaz, Dios te bendiga, nos están visualizando para esta hora de la tarde, saludo desde Canadá, y por acá a nuestro hermano Rubén, Dios te bendiga, 1 de la tarde, estamos ya con ustedes, en la celebración de la boda de nuestro amigo, el mariachi, Juan Gabriel, así que, una buena mañana para cada uno de ustedes, y gracias por los amigos que están conectando, y muchas gracias a apreciables hermanos y amigos. Gracias. 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 Gracias.